¿Cómo la están pasando? Muy bien, la verdad muy lindo. Los recomiendo para toda la familia. Descansar en paz, tranquilo. Tomándonos mates con mi familia, con mis hijos. Todos los años venimos. Sobre todo para los chicos. Viene para lo del agua, en los parques que tienen. Hay muchos centros de atracción. Y bueno, decidimos venir para acá. Como no se puede ir a la playa ahora, tenemos uno acá. ¿Cómo se organizan para venir acá? ¿Qué preparan? Preparamos la vianda, traemos los más baratos, fiambre, unos tomates. Y bueno, un poco de hielo, una conservadora. A disfrutar el día. Para los chicos, más que nada. Traemos agua, parte de refrigerio, y todo eso para pasar el día. ¿Y cómo se divierten los chicos? ¿Qué les ofrece el lugar para divertirse? Y más que nada, ellos están contentos con el agua. Así que para allá fuimos. Y en el parque acuático, que le dicen, ahí estuvieron todo el día, casi. ¿Y cuando te agarra calor, qué haces? Y voy, me pego un chapuzón ahí, en el agua, ahí están los juegos. Así que todo juego de agua. Muy lindo, la verdad, muy lindo. Perfecto. ¿Está bueno? Sí. ¿Qué está con los nietos, hijos? No, sola. ¿Sola? Ah, sola. Sí. ¿Es divertido? Es divertido. Bien, sí, está bueno. Está un poco fría. ¿Sí? Sí, está fría. Pero ya cuando te metes ya está calientita. ¿A qué hora llegaron? Y hoy a la mañana, a las 9, 10 más o menos. ¿Y qué hacen todo el día? Nos metemos acá. Sí, nos metemos acá, jugamos la pelota. La verdad, una barbaridad. ¿A quién viniste? Con mi familia, mis hijos, mi señora. ¿Está bueno el juego de agua? Sí. ¿Cuántas veces te tiraste ya? Una vez. ¿Es una buena alternativa para este momento económico también? La mejor, la mejor de todas. La verdad, venimos de Tigre y estaremos... ¿Es una salida económica? ¿Se puede organizar para venir por Juegos Capleta? Y creo que sí, porque la mayoría de las cosas trajimos todo de casa, así que por ahora todavía no compramos nada. ¿Qué trajeron? Unos sándwiches, gaseosas y nada. ¿Cuánto gastas para pasar el día acá en la playa de Buenos Aires? Y para todo el día 6.000, 7.000 pesos. Sí. Es factible para pasar el día en familia. Nada, ¿y lo que traje para comer? Nada más. Y el auto, la nafta. Y después nada más. Un lujo. Un lujo hermoso, todo muy cuidado, seguro. ¿Se pasan bien las vacaciones acá? Sí, sí, está bien. Está bien, está bien. Un lujo hermoso. Un lujo hermoso. Un lujo hermoso hermoso. Gracias por ver el video.